Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal. Hoy les traemos una nueva trivia. ¿Qué civilización inventó el jabón? ¿Babilonia? ¿Los antiguos romanos? ¿O no se sabe? No se sabe, algunas referencias sitúan el origen en Babilonia, Egipto o en Fenicia, pero nada es certero. ¿Qué pasó con el cerebro de Albert Einstein? ¿Fue robado? ¿Fue quemado? ¿O fue robado y extraviado? Fue robado. El Dr. Thomas Harvey, encargado de realizar la autopsia del cuerpo, extrajo el cerebro de Einstein sin el consentimiento de la familia, según él, para fines de estudio. ¿Qué contenía en la caja de Pandora, según la mitología griega? ¿El corazón de Zeus? ¿Todas las desgracias del mundo? ¿O todo el oro del Olimpo? ¿Todas las desgracias del mundo? ¿Cómo la mentira, la angustia, el odio, la tristeza, la peste o la fealdad? ¿Qué sucede si se excede el límite de líquido que nuestro cuerpo puede ingerir y procesar? ¿Una intoxicación por agua? ¿Una insuficiencia renal o un paro respiratorio? ¿Una intoxicación por agua? ¿Qué es la candida albicans? ¿Un mamífero? ¿Un protosuario? ¿O un hongo? ¿Un hongo? ¿A partir de qué edad se casaban las mujeres en la edad media? ¿De los 12 años, de los 18 años o de los 20 años? ¿De los 12 años? ¿Por qué los caballos suelen dormir de pie? ¿Por qué los dejan atados? ¿Por supervivencia o para relajarse mejor? ¿Por supervivencia solo se echarán a dormir en caso de sentirse plenamente seguros en su ambiente? ¿Del nombre de qué país se origina la palabra corbata? ¿De Bélgica? ¿De Italia? ¿O de Croacia? ¿De Croacia surgió en el siglo XVII, durante la guerra de los 30 años, cuando a la hora de partir, las mujeres anudaban el cuello de los soldados de la caballería un pañuelo rojo, símbolo de amor y felicidad? ¿En qué país se construyeron por primera vez rascacielos? ¿En Japón, en Estados Unidos o en los Emiratos Árabes Unidos? ¿En los Estados Unidos, inicialmente, los rascacielos tenían solamente 10 o 12 pisos? ¿Cuál es el origen del Kama Sutra? ¿China, India o Alemán? ¿Cuál es la flor nacional de Portugal? ¿La rosa, el clavel o la lavanda? ¿Cómo murió Benito Mussolini? ¿Por fusilamiento? ¿Por suicidio? ¿O por causas naturales? ¿Por fusilamiento? ¿Qué función tenían las pirámides de Egipto? ¿Era un monumento funerario? ¿Eran monumentos en honor a los dioses? ¿O era un monumento para honrar en vida a los faraones? ¿Era un monumento funerario? ¿Donde se alojaban los sarcófagos de los faraones? ¿Cuál fue el último país de América en abolir la esclavitud? ¿Argentina? ¿Colombia? ¿O Brasil? Fue Brasil La esclavitud en el país duró poco más de 300 años Y no fue abolida hasta 1888 ¿Las estrellas caen? Sí, por falta de combustible O no, no caen O a veces, por falta de gravedad No, las estrellas no caen ¿Qué isla generó un conflicto entre Reino Unido y Argentina? ¿Las Islas Malvinas? ¿Las Islas Perejil? ¿O las Islas Marianas? Las Islas Malvinas ¿En qué año fue el maracanazo? ¿1930, 1955 o 1950? ¿En qué año fue el histórico triunfo de Uruguay en la final del Mundial en 1950? ¿Cómo se llama la fobia a las mujeres hermosas? ¿Cacafobia? ¿Venustrafobia? ¿O androfobia? ¿Venustrafobia? ¿Quién fue el hijo del rey David? ¿Salomón? ¿Abram? ¿O Moisés? ¿Salomón? ¿Quién inventó la imprenta? ¿Los antiguos chinos? ¿Johannes Gutenberg? ¿O Thomas Edison? ¿Johannes Gutenberg? ¿Un inventor alemán en 1440? ¿En la mitología griega? ¿Quién tenía un perro llamado Argos? ¿Que reconoció a su amo luego de 20 años? ¿Eneas? ¿Perseo? ¿O Ulises? ¿Ulises? ¿Bechuanalandia? ¿Fue el nombre anterior de qué lugar actual? ¿De Belice? ¿De Tokio? ¿O de Botsuana? ¿De Botsuana? ¿Nombre que mantuvo hasta 1966 cuando se independizó del Reino Unido? ¿Qué volcán devastó Pompeya? ¿El Etna? ¿El Vesubio? ¿O el Santa Elena? ¿De qué país es originaria la marca de belleza Natura? ¿De Brasil? ¿De Perú? ¿O de Francia? ¿De Brasil? ¿Es una marca sudamericana presente en Argentina, Bolivia, Chile, México, Perú, Colombia y Francia? ¿Quién escribió el libro Platero y yo? ¿Juan Rulfo? ¿Antonio Machado? ¿O Juan Ramón Jiménez? ¿Juan Ramón Jiménez? ¿Qué país se encuentra íntegramente en Asia? ¿Malasia? ¿Marruecos? ¿O Túnez? ¿Malasia? ¿Los demás son países africanos? ¿Cómo son conocidas estas orejas? ¿Orejas de coliflor? ¿Oreja en copa? ¿U orejas sin cartílago? ¿Orejas de coliflor? Común en luchadores y practicantes de deportes de contacto, generalmente producido por ser golpeado repetidamente en esta zona. ¿A qué se le llama la enfermedad de María Antonieta? ¿A quienes de pronto pierden el juicio? ¿A quienes malgastan recursos del estado? ¿O a las canas producidas por estrés? ¿A las canas producidas por estrés? Cuenta la historia que cuando María Antonieta estaba en cautiverio y a punto de ser juzgada, sufrió una situación de nervios y estrés intenso, por lo que sufrió de alopecia areata difusa. Es decir, que en un periodo muy corto su pelo se volvió canoso. ¿De qué material son los discos entre cada vértebra del cuerpo humano? ¿De hueso? ¿De esmalte? ¿O de cartílago? ¿De cartílago? ¿Quién es el boxeador de la imagen? ¿Rocky Marciano, Primo Carnera o Max Bear? ¿Rocky Marciano, boxeador estadounidense de origen italiano, que se retiró invicto, siendo el único campeón de boxeo de pesos pesados, que no conoció derrota en toda su carrera? ¿En qué país se encuentra la Torre de Hércules? ¿En España? ¿En Italia? ¿O en Francia? ¿En España? Es el faro en funcionamiento más antiguo del mundo, y se encuentra en pie desde hace más de 2.000 años. ¿De qué continente es originario el arroz? ¿De América, de Asia o de Oceanía? De Asia ¿Cuál es la capital de Bielorrusia? ¿Oslo, Tel Aviv o Minsk? Minsk ¿Qué presidente recuperó la economía de Estados Unidos después del Jueves Negro? ¿Abram Lincoln? ¿Frankie Roosevelt? ¿O John F. Kennedy? ¿Frankie Roosevelt? ¿A quién nombró senador Calígula? ¿Su caballo o a su lacayo? ¿A su caballo? ¿Cómo se llamó el avión más rápido del mundo que dejó de volar tras un fatídico accidente aéreo? ¿El Eurofighter? ¿El Messerschmitt? ¿O el Concorde? El Concorde fue un avión supersónico de transporte de pasajeros que estuvo en servicio entre 1976 y 2003. ¿Qué animales cruzan el océano nadando a contracorriente con el objetivo de llegar al río para el aparamiento? ¿Las truchas? ¿Los salmones? ¿O el esturión? ¿Qué famoso laboratorio es el responsable de la creación del Viagra? ¿Pfizer? ¿Bayern? ¿O Johnson & Johnson? ¿Pfizer? ¿Cuál es la fruta de la foto? ¿Jamaica? ¿Fruta del dragón? ¿O tuna? ¿Fruta del dragón? ¿También llamada pitaya? ¿Qué cantante internacional nació como Barro Bulsara? ¿Elvis Presley? ¿Freddy Mercury? ¿O Kurt Cobain? Esta es nuestra última pregunta de la trivia. Recuerda que la debes de contestar en la caja de comentarios. Esperamos les haya gustado la trivia del día de hoy. Si es así, dale like, compártela y suscríbete.